Y quiero más de tu presencia, quiero más de estar contigo por la eternidad Adorarte a ti es mi única habilidad Con Cristo solo soy más que vencedor La única razón de todo eres tu señor Yo solo quiero un toque de tu función Para así yo poder seguir mi señor Empiezo sencillo, activo, le sigo adorando a mi Cristo, mi Rey y mi amigo Motivándome a ser original, escribiendo letras humildes y sencillas Bocando esta canción al poderoso, el que murió en la cruz Para hoy ser salvados de toda falsedad y maldición Hoy te dice que sigue a su camino Pero solo por él tendrás renovación para tu alma herida y destruida Lo único que yo te puedo decir Que busques al único Mesías Y lléname de tu presencia para sentir tu esencia espiritual y no carnal Te quiero sentir, no quiero parar Y lléname de tu presencia para sentir tu esencia espiritual y no carnal Te quiero sentir, no quiero parar Quiero más de tu presencia, quiero más de estar contigo por la eternidad Adorarte a ti es mi única habilidad Hablando clarito siempre de mi Cristo El que me bendijo, el que está conmigo En medio de lucha, problemas y adversidades Me aprueba para hacerme más fuerte en la calle Y con detalle seguimos en el viaje Demostrándole al enemigo que no somos maldientes Que somos hijos de Rey y de Reyes Consciente que con fidelidad gano el pase Para un día estar con él Con el propósito me ha enviado él Para llevarte este flow Con el mensaje de salvación para tu corazón Y lléname de tu presencia para sentir tu esencia espiritual y no carnal Te quiero sentir, no quiero parar Y lléname de tu presencia para sentir tu esencia espiritual y no carnal Te quiero sentir, no quiero parar Yo solo quiero un toque de tu función Para así yo poder seguir mi Señor Y quiero más de tu presencia Quiero más de estar contigo por la eternidad Adorarte a ti es mi única habilidad Con Cristo solo soy más que vencedor La única razón de todo eres tu Señor Yo solo quiero un toque de tu función Para así yo poder seguir mi Señor Tú sabes quién es Este es el Jason Music Esperen pronto Con un propósito ¿Ok? Que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Señor Estwarme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si jen Rings! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.